Hola, buenas tardes a todos. Vamos a resolver el examen EVAO Física de Asturias del año 2022, convocatoria ordinaria, opción A. La intensidad del campo gravitatorio de un planeta de radio RT es G0 igual a 9,8 ms menos 2. Bueno, pues parece la Tierra, ¿no? Determina qué distancia del centro del planeta la intensidad de la gravedad disminuye a la mitad de su valor, punto A, y la tercera parte, punto B. Bueno, cuando nos falta, parece que nos faltan datos, fijaros que lo que podemos hacer es dividir una ecuación entre otras. La gravedad en la superficie, gravedad en el punto A. El cociente vale 2. Gravedad en la superficie, gravedad en el punto A. Pero G y M se van. Y me queda R sub A al cuadrado partido R sub T al cuadrado. Tomamos raíces cuadradas. R sub A será igual a la raíz de 2 por el radio de la Tierra, como lo conocemos, 9,01 por 10 elevado a 6. Vale. La de la Tierra está entre los valores que nos dan, aparte, en el inicio del examen. Lo mismo hacemos para el punto B, que se encuentra en el que la gravedad es la tercera parte. Hacemos esto de igual y nos da un valor de 1,1 por 10 elevado a 7 metros, evidentemente más alejado del centro de la Tierra B. Calcula la velocidad mínima que ha de llevar un cociente en el punto A para que llegue justo hasta el punto B. Bueno, aquí lo que tenemos que hacer es aplicar el principio de conservación de la energía mecánica. Energía mecánica en el punto A, energía mecánica en el punto B, la masa se va, la energía cinética en el punto B es cero, puesto que nos dicen justo hasta el punto B. Es decir, que llega con velocidad cero. Aquí hay un paso que puede ser quizá un poco complicado, es pasar de aquí a aquí. Si multiplicamos arriba y abajo, es decir, en el numerador y denominador por R sub A, tendríamos Gm partido R sub A al cuadrado, que es la gravedad en el punto A. Y aquí arriba me quedaría R sub A y por lo tanto tenemos gravedad por R. Lo mismo aquí, gravedad por R. Despejamos velocidad, sustituimos, calculamos y obtenemos un valor de 4053,6. Dos. Una carga eléctrica que usó uno de seis microcolombios se coloca en el centro en el origen de coordenadas. Otra carga eléctrica que usó dos de tres microcolombios, lo importante, carga positiva a las dos. Se acerca desde el infinito. Se acerca desde el infinito pero no tiene tendencia a acercarse desde el infinito. Por lo tanto yo tendré que forzar a que se acerque. ¿Eso qué quiere decir? Que el trabajo a realizar tiene que ser externo en contra del campo. Si yo calculo el trabajo hecho por el campo, me va a salir negativo. Calcule el trabajo realizado para llevar la carga Q sub 2 hasta dicho punto. No soy partidario de estos enunciados así que dicen calcular el trabajo. Yo soy partidario de preguntar calcular el trabajo efectuado por el campo o el trabajo realizado por una fuerza externa. Pero no dejarlo ahí de una forma un poco concreta. Bueno, vamos a partir de que el potencial, esta V, es una V mayúscula. ¿De acuerdo? Potencial. Potencial en el infinito, cero. Potencial a 9 metros, K, Q, R, 9 por elevado a 9, 6 por elevado a menos 6, 9, 6,000. Trabajo de la fuerza conservativa, menos incremento de energía potencial, menos Q, por delta de V. Menos 0,018, lo que decía. El campo realiza un trabajo negativo. Por lo tanto hay que realizar una fuerza en contra del campo de 0,018 julio. B. Determina el punto del eje X situado entre ambas cargas en el que una carga negativa estaría en equilibrio electrostático. ¿Qué tiene que ocurrir? Que en ese punto la fuerza ejercida por las dos cargas tiene que ser cero. Vamos. La suma de la fuerza ejercida por las dos cargas tiene que ser cero. Y por lo tanto sus módulos tienen que ser iguales ya que sus sentidos van a ser opuestos. Módulos iguales. Módulo, módulo. La K que se va a su casa. Distancia al cuadrado. Vamos a llamarlo X. Distancia al cuadrado hasta la segunda carga será 9 menos X al cuadrado. 6 por el elevado a menos 6. 3 por el elevado a menos 6. El 10 elevado a menos 6 se va a tomar viento y tomamos raíces cuadradas. Aquí despejamos X y obtenemos un valor de 5,27 metros. Evidentemente está más lejos de la carga que tiene mayor valor absoluto. Más lejos de la de 6 microcolombios y más cerca de la de 3 microcolombios. 3. Un sonómetro mide el nivel de intensidad sonora en el centro. Oye, esto anunciado tan largo es que lo único que hacen es despistar. Vamos a ir poco a poco. El sonómetro mide la intensidad sonora en el centro de una plaza circular en la que se celebra un concierto de música. Muy bien. Y por condiciones de pandemia es que tiene tela, es que yo no entiendo a qué viene este rollo. Solo se permite al público ocupar una de las filas del aforo, de modo que todos los asistentes están sentados equidistantes al centro de la plaza. Y no sería bastante correcto, asistentes equidistantes al centro de la plaza. El cantante del grupo musical, Rafael, saluda al público, saluda al público, no puedo decir grita, desde el escenario, que se encuentra a una distancia de 4 metros del centro de la plaza. Entonces, hay una plaza. En el centro está el sonómetro. A 4 metros del centro está el cantante. Y luego los espectadores están todos a una misma distancia que no sabemos cuál es. El sonómetro marca un nivel de ruido de 75 decibelios. Bueno, apartado A. ¿Cuál es la potencia del grito emitido por el cantante? Que hasta aquí es lo que me hace falta para el apartado A. Bueno, el nivel de intensidad sonora, 10, logaritmo de y partido de sub cero, lo conozco todo menos y, lo despejo y lo calculo. 3, 16 por 10 elevado a menos 5. Y a partir de aquí podemos calcular la potencia que es lo que nos piden. Intensidad, potencia, partido de superficie. Despejamos la potencia. La superficie es la de una esfera, 4 pi r al cuadrado, lo conozco todo. Distancia 4 al cuadrado 16, 6, 35 por 10 elevado a menos 3. Esto tendría que estar en naranjita. Que aprovecho para deciros que en el blog, en este blog, selectividadjosecuenca.blogspot.com, puedo arreglar de una forma rápida la serrata. B. La distancia a la que se encuentra el público del centro de la plaza. Vamos a seguir leyendo, lo anunciado. Una persona del público grita devolviendo el saludo y el instrumento, mide una sororidad de 51,16 decibelios. Bueno, pues 51,16, calculamos y, la intensidad es tal, me da este valor y despejamos ahora aquí la potencia, ya la sabemos, despejamos el radio, la distancia. Nos da un valor de 34,94. Es decir, que el público está a 34,94 de el centro de la plaza. Y C. El número de personas que asiste al concierto, para lo cual, me dicen que, a continuación, grita todo el público al unísono, registrándose un nivel de intensidad sonora de 70,08 decibelios. Venimos aquí. Dividimos la intensidad originada por todo el público entre la intensidad originada por una persona del público. Fijaros que, de nuevo, nos dan beta, calculamos y. Ahora la intensidad de todo el público, a 6,43 por 10 elevado a menos 5. Este valor, o este de aquí, que es el mismo, lo digo porque este es más exacto, 10 elevado a 7,808, lo dividimos entre la intensidad de un espectador y me dará el número de espectadores, 492. Si utilizamos este número, que son aproximaciones, por lo menos va a salir 490, 493, algo así. De todos modos, estaría bien también. Y que tenemos un concierto, yo no estaba pensando en este concierto, estaba pensando en un multitudinario de rock, o de bachata, o de rap, o de reggaetón. Pero 492 espectadores me lleva a pensar más bien en un tipo de concierto de este estilo. Pasamos. 4. Determine las características, real o virtual, derecha, invertida, mayor o menor, el tamaño y posición de la imagen formada por una lente convergente de 0,1 metro de distancia focal, es decir, 10 centímetros. Si se sitúa un objeto de 2 centímetros de tamaño, es decir, y. Y prima no, esto está mal. Y es igual a 2 centímetros, ¿de acuerdo? Y igual a 2 centímetros. El problema 4 es que arreglarlo. Y igual a 2 centímetros. A una distancia de A, 15 centímetros de la lente, es decir, S igual a menos 15 centímetros y B igual S igual a menos 5 centímetros. Bueno, pues utilizo las ecuaciones de siempre. Las ecuaciones de la lente delgada. 1F' 1S' menos 1 partido S. Distancia focal, distancia imagen, distancia objeto. Recordar, distancia a la izquierda de la lente negativa, a la derecha positiva, arriba positiva, abajo negativa. Aquí lo conozco todo menos S' y nos da un valor de 30 centímetros. Es decir, esta distancia va a ser 30 centímetros, mientras que esta distancia es 10 centímetros. Bueno, parece que está bien, ¿no? Y prima, que ya digo que no lo conocemos, será igual a I, que vale 2 centímetros, por S' partido S. 30 partido de menos 15, menos 4. Invertida, por lo tanto. Fijaros que la imagen es real, se cruzan los rayos. Invertida, está boca abajo, I mayor. Ahora hacemos lo mismo para S igual a menos 5 centímetros. Es decir, repetir todo lo mismo, todo lo mismo, todo lo mismo, me da que S' vale menos 10. Es decir, que fijaros que va a coincidir con el foco objeto. Aquí está el objeto y aquí estaría la imagen virtual, puesto que se cruzan las prolongaciones mayor y derecha. Y 5. En un microscopio electrónico de barrido se aceleran haces colimados de electrones, mediante un campo eléctrico para producir imágenes de alta resolución de la superficie de materiales. Determina A. La longitud de onda asociada a un electrón que se acelera mediante una diferencia potencial de 30 kilovoltios. Hay que pasarlo evidentemente a voltios. Bueno, los electrones se aceleran hacia aumento de potencial eléctrico. Aplicando el principio de conservación de la energía mecánica obtenemos lo siguiente. Incremento de energía mecánica 0, incremento de energía cinética más incremento de energía potencial 0. El incremento de energía cinética será la energía cinética final menos 0, puesto que al principio está inmóvil, están quietos los electrones, más Q delta V igual a 0. Un medio de medio de V cuadrado sería igual a menos Q delta V. Y de aquí despejamos V. Fijaros que aquí hay un menos Q. Para que esto sea positivo, como la carga es negativa, menos y menos se van a ir y me queda delta V positivo. ¿De acuerdo? Lo hacemos todos. Menos y menos se va. ¿De acuerdo? Por eso aquí aparece un signo más. Menos de la carga y menos de la carga del electrón. 1,02 por el elevado a 8 metros por segundo. Lambda, HMV, 7,14 por el elevado a menos 12. No creo que haya que tener en cuenta factores relativistas. Fijaros que es la tercera parte de la velocidad de la luz en el vacío. B. Justifica la certeza o falsedad de la siguiente afirmación. La longitud de onda asociada a un protón acelerado con la misma diferencia de potencial será mayor que en el caso de un electrón. Bueno, la onda es igual a H partido de MV. H partido M y V. Esto es de aquí. La masa la metemos dentro con M cuadrado. El cuadrado se va con esta M y me quedaría esto de aquí. Entonces fijaros que si la masa es mayor, la longitud de onda va a ser menor. Otra cosa a tener en cuenta, ahora delta V, esta carga es positiva, por lo tanto aquí hay un signo menos. Y por lo tanto delta V también tiene que ser negativo. ¿De acuerdo? Los protones se aceleran hacia disminuciones de potencial eléctrico. Y listo, ¿no? Sí, aquí tenemos ya la opción B que lo colgaremos en otro vídeo. Bueno, pues nada más. Suerte. Y hasta otra. ¡Hasta otra!